Buenas noches y bienvenidos a las cinco de las siete. El Jurado Nacional de Elecciones discutió, deliberó y votó hoy sobre diez apelaciones que llegaron a su competencia después de haber sido declaradas infundadas en los jurados especiales de varias regiones de nuestro país, de Chota, de Huaraz, de Huari, Pasco y Arequipa. En los diez casos, el Jurado Nacional de Elecciones ratificó la decisión que había sido tomada en la instancia previa considerando que no había fundamento para que se anularan todos los votos a partir de las irregularidades supuestas o reales que habían sido denunciadas por una de las partes, en este caso por Fuerza Popular. No hay lugar, en consecuencia, a declarar la nulidad de esas mesas electorales según el Jurado Nacional de Elecciones, que mañana verá cuatro nuevos casos y en total asumirá 52 reconocidas como apelaciones hasta ahora sobre un total de 281 que han sido presentadas antes de las ocho de la noche. En los diez votos se registró la misma correlación de tres a uno con el voto en minoría emitido en cada caso por el miembro del Pleno Arce Córdoba, representante de la Fiscalía Pública. Por otra parte, se ha oficializado la presentación ante la justicia ordinaria, la justicia constitucional ordinaria, de un recurso de habeas data presentado por Fuerza Popular para que se ponga a la disposición de quienes cuestionan el resultado de algunas mesas, de la lista de los electores que contiene datos de las personas que votan en esa mesa. No solamente el nombre y el número del DNI, sino la huella digital, la firma y la foto. Veremos cuál es el curso que la justicia da a esta demanda, que sin embargo no interfiere con la justicia electoral, que como sabemos emite fallos inapelables. Es la última instancia en materia electoral. Por otra parte, en el Congreso de la República están buscándose firmas para interpelar, eventualmente censurar al ministro de Economía, Waldo Mendoza, y sobre todo un miembro del partido UPP, inspirado por Antávro Humala, como sabemos que está haciendo esta gestión, que sorprende, porque incluso se han elevado voces para solicitar que Waldo Mendoza pueda quedarse con el próximo gobierno, sea quien sea el presidente, para darle continuidad justamente a la política económica en momentos en que atravesamos, como sabemos, una crisis grave de desempleo y de pobreza generada sobre todo por la pandemia. Una buena noticia nos llega de Oxford, una de las universidades con más prestigio del mundo, donde funciona el Instituto Reuters, dedicado al estudio del periodismo en la era digital. Este Instituto Reuters publica un informe, un rapor, cada año, en el que se estudia la situación de la práctica periodística en numerosos países del mundo y en más de 15 lenguas diferentes. Esta vez es la primera en que se ha incluido al Perú y en RPP estamos orgullosos de descubrir ahí que se considera que RPP es el grupo privado de prensa en el Perú con mayor credibilidad, que más confianza despierta entre quienes lo usan. De manera que es una noticia importante para nuestro país y particularmente satisfactoria para nuestro medio, en donde hemos intentado aplicar un compromiso publicado en el año 2010, en el que definimos una manera de actuar que está inspirada por la independencia frente a todos los poderes, por el pluralismo y por la apertura en nuestros medios de todas las opiniones del Perú que rechacen naturalmente la violencia y que se ubique en el campo de la democracia. Las cosas como son.